Bienvenidos otro día a este canal, disculpen mi desaparición, pero ya a su debido tiempo les explicaré el por qué me fui. En el día de hoy veremos una historia de terror analógico que la verdad me llamó mucho la atención por ser de mis personajes favoritos. Todos conocemos a Batman, un héroe justiciero que siempre acaba con los criminales con la regla de nunca matarlos. Pero en esta historia nos planteamos una versión oscura del Caballero Oscuro, en el que para buscar justicia rompe esa regla para vengarse de lo que le arrebató la sociedad de los criminales. Hoy veremos del canal Siltrix, el incidente del hombre murciélago. 26 de abril de 1959, 20 años después de las muertes de Thomas y Martha Wayne. El asilo Elizabeth Arkham fue cerrado después de que se viera una misteriosa figura cerca de los techos del edificio. Aquí está el metraje recuperado del anuncio del confinamiento. Attention, all staff at this time, just follow all lockdown procedures. There has been a disturbance in the roof of the building. The GCPD Gotham City Police Department and Arkham Security has been called to assess the situation. Follow all procedures for the following patients. Patient number 8-3357 alias, Waylon Jones Killer Croc. Patient number 9-7567 alias, Kirk Langstrom the Man Bat. Patient number 7-2679 alias, Dr. Pamela Lillian Isley, Poison Ivy. Patient 0, alias, John Doe, The Joker. This alert will keep playing until the situation has been resolved. This alert will keep playing until the situation has been resolved. Aquí hay una interpretación del artista. Testigos reportaron que el hombre se lo vio caminando hacia el área de contención especial. Se decía que estaba murmurando justicia y parecía desnutrir como si hubiera estado aislado de la tierra durante un largo periodo de tiempo. Después se escucharon gritos desde la celda, pero nunca se lo volvió a ver. No se fue desde donde Bin solo desapareció de la masa. Sin embargo, lo que dejó atrás atormenta la ciudad de Gótica incluso hasta el día de hoy. De los cuatro pacientes en contención especial, solo el paciente 0 sobrevivió. Los otros fueron horriblemente y perturbadoramente asesinados, cada uno marcados con un símbolo de murciedad. Todos los cuerpos estaban cuidadosamente colocados en forma de murciedad. Cada uno de los tres pacientes tenía cuerpos anormales, pero todas las anormalidades fueron eliminadas. A Jones y Isley se les quitaron la piel. A Jones también le quitaron los ojos y dientes. Isley fue descubierta calva cuando originalmente tenía pelo rojo intenso. Slankström le amputaron los brazos y sufrió un traumatismo contundente por un tubo así como un objeto punzante con forma de murciélago empalado en su pecho. El paciente 0 no fue tocar pero quedó en un estado mental peor que antes. Sus médicos informaron de sus dibujos su madre y dijeron que no paraba de hablar de él y que está visto para cuatro veces. Esta es la imágenes de Dios. Bien hasta ahora lo que estamos viendo es un informe de unos años después tras la muerte de los padres de Bruce Wayne. Al parecer no se sabe nada de qué le pasó al chico, pero se nos menciona que hubo un bloqueo de seguridad en el asilo de Arkham y que desaparecieron cuatro pacientes en el que se debe seguir un procedimiento para estos. Estos son villanos conocidos de los cómics de la saga de Batman, los cuales nos mencionan son. El cocodrilo asesino, el hombre murciélago, que para que quede claro por los que no saben, este no es Batman, sino que es un experimento para convertir una persona en murciélago que falló, otra es hiedra venenosa, y el último que se nos deja, quien es el mismísimo Guasón. Después se nos muestra un mensaje en especial sobre un hombre disfrazado de murciélago, siendo Batman, que hay que tener especial cuidado con este ya que anda suelto por las calles. A continuación, se nos describe por los testigos las apariciones del hombre murciélago caminando por los pasillos del asilo de Arkham y yendo a la contención especial donde están encerrados los villanos, mencionando que no paraba de gritar justicia y que se lo veía como un hombre aislado de la sociedad y desnutrido. Después de este suceso no se lo volvió a ver, dejando una marca grande en glótica. Los pacientes que encontraron en el área especial fueron asesinados brutalmente con marcas de un murciélago en el cuerpo y que fueron acomodados formando la misma figura de las marcas. Sin embargo, de los cuatro, sólo uno sobrevivió, pero dejándole traumas graves en la cabeza, siendo el Guasón como único con vida. Este mencionó que está preparado para cuando regrese y nos muestran un dibujo que él hizo de la apariencia del hombre murciélago. El siguiente vídeo es un audio rescatado según la descripción del departamento de policía de Gótica en la oficina de Jim Gordon. Ha pasado un año desde el incidente del murciélago. Hubo más avistamientos del Batman, como lo llaman ahora. Hay tanta gente por ahí con máscaras y gorras haciendo más daño que el bien como el Boy Scout en Metrópolis y en Chico Veloz de Central City. Es extraño que fuera el mismo día que el de los asesinatos de los Wayne hace 21 años. Ese pobre Bruce. Antes de que desapareciera se decía que tenía un comportamiento extraño. Según el CEO de Industrias Corp, Ted Corp, un amigo de Bruce Wayne, nunca olvidó la muerte de sus padres. Apenas comía y bebía, y tenía ideas locas de restaurar el orden en Gótica. Después Corp me contó que el edificio Corp en la isla de los fundadores fue incendiado. Con todos adentro. Esta es la foto de Bruce antes. Y esta es la última grabada de Wayne. Algunos piensan que murió, otros que volvió a viajar alrededor del mundo y el de la foto no es él. Pero algunos incluso yo, que nunca se fue. Y que él es Batman. La grabación nos presenta un año después del incidente de Batman, como ahora lo apodan todos. Al parecer no solo Gótica está enfrentando terror por parte del enmascarado, sino que también Metropolis está afectada por Superman, y Central City con Flash. Gordon menciona sobre los comportamientos extraños de Bruce antes de que desapareciera. También menciona lo que le contó un amigo de Bruce llamado Ted Corder como nunca olvidó la muerte de sus padres y que tenía la idea de restaurar Gótica. Pero después el edificio de la empresa Corp fue incendiada con todo el personal dentro. Gordon muestra imágenes del antes y después de los cambios físicos y psicológicos que se vio en Bruce. Al final menciona los comentarios de la gente que piensan que Bruce murió. Otros que se fue de viaje. Y otros que piensan que está vivo, y es Batman. ¡Suscríbete a los ciudadanos de Gotham! ¡Bienvenido a la GECPD de la presentación! The topic of today's presentation is on What to do if a loved one is missing Losing a loved one is a troubling experience Here are steps to take to ensure this doesn't happen Step 1 Keep an eye on them at all times Especially children So that they don't get away And you lose them forever You don't want that to happen, do you? Step 2 Lock all your doors and windows So they don't go out Don't let them make contact with the bath Under any circumstance It will harm you Hark 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 you In this video se nos muestra un procedimiento de seguridad por el departamento de policía de la ciudad se nos muestran pasos para evitar que no se pierdan nuestros seres queridos y no encuentro los nunca más Por lo que vemos Batman ha estado secuestrando niños por toda Gótica. En el paso 3 se nos advierte que no hagamos contacto con Batman por ser alguien peligroso. Al final se interrumpe todo y habla el murciélago, diciendo que los malos no están a salvo, y que la muerte es la única salida. Se supone que no tengo que hablar de esto. He intentado de todo para que no me atrate. Batman es Wayne, o lo verá. Parece como si el lado Bruce se hubiera ido, y solamente quedó el de Batman. Su cuerpo está desgarrado, pero todavía tiene su fuerza y agilidad. Parece como si usara algún tipo de droga. El avistamiento del sol aumentó en los últimos dos años. El último incidente fue de un niño pequeño, que iba caminando de su casa a la de sus amigos, cuando lo vio en un callejón. Esta es la foto que tomó. La única ventaja de todo esto es, que la tasa de criminalidad ha bajado. Y ahora Arkham está básicamente vacío. Tengo pruebas de que Batman es Wayne. Primero, desde todo lo ocurrido en el incidente de Arkham, Bruce no fue visto. Segundo, esa grabación de audio filtrada que sí, es real. Finalmente está esta grabación de audio. No se lo muestres a las autoridades. Mi nombre es Bruce Wayne. Mi padre es Thomas Wayne. Mi madre es Marla Wayne. Están todos muertes cuando era un niño. Estoy aquí para confiar. Si escuchando, mi plan se ha funcionado. La gente de Batman va a sugerir. Al parecer quien nos está hablando es un investigador que seguía el caso de Batman, mostrándonos pruebas de que Batman es en realidad Wayne. Se nos describe más del murciélago como un hombre con todo desgarrado y que posee fuerza y agilidad, pensando que quizás está usando alguna droga. Desde el incidente de Arkham la tasa de crímenes en Gótica ha disminuido, quedando el asilo vacío. Se nos enseñan las pruebas para demostrar que el Batman es Wayne con todo lo que hemos visto. Al final cuando se nos menciona la grabación de audio que estamos escuchando se oye que alguien ha entrado a la habitación. El investigador asustado pide que no se lo mostremos a las autoridades. Misteriosa mansión Wayne en llamas. Es una foto de la casa ahora. La mayoría de las cosas dentro de la casa fue todo destruido a excepción de algunas fotos de la familia. Y un reloj. Detrás del reloj había una puerta que conducía a una cueva, una foto de la entrada. La cueva debajo era enorme, ahora se supone que no debo mostrar o decir nada de lo que estoy a punto de decir a todos porque me colé en el edificio por mí mismo después de que la policía se fue. Pero cuando bajé, vi muchas cosas que no debería haber visto. Aquí hay una foto del traje del murciélago que encontré. Descubrí tantas cosas raras. Un coche modificado, un montón de archivos al azar de la historia y específica de gótica. Había otra lista de archivos, una extraña con un montón de nombres, pero lo más sorprendente. Mi nombre estaba allí. Aquí está la lista de nombres. ¿Cómo tiene mi nombre y por qué? También ¿por qué están estas personas? Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos los vi. Tan pronto como me vieron salí corriendo de allí. No sin antes verlo de nuevo. No me persiguió, solo me miró mientras me subí a mi moto. Parece que la policía está tratando de encubrir esto, probablemente porque la hija del jefe es una de las desaparecidas. Le dicen a todos que el murciélago está muerto. Lo que no deberían haber hecho porque el crimen ha vuelto. Voy a tratar de salir de gótica tan pronto como sea posible. No quiero terminar como esas personas en la cueva. Si no sabes de mí, o me han secuestrado o he dejado la ciudad. No hago nada. No quiero. No quiero ser. No quiero. No quiero. No quiero. Oh, no. No quiero. No quiero. No quiero. No entres en la cueva bajo la mansión Wayne O te haré lo que le hice a los desaparecidos En esta grabación vemos que hay otro investigador del departamento de Ciudad Gótica Quien nos está contando que la mansión de los Wayne fue incendiada y solo quedaron fotos familiares y un reloj Descubrieron que detrás del reloj hubo una puerta que conduce a una cueva gigante debajo de la mansión Después del hallazgo, el investigador entra por su cuenta después de que los policías se fueran de la mansión para poder descubrir las desapariciones Debajo encontró otro disfraz del murciélago, que quizás sea posiblemente Batman escondido en la oscuridad El detective encontró más cosas famosas de la saga de Batman, como el Batimóvil, archivos históricos de la ciudad Pero descubre otros archivos con nombres, y dentro el investigador encuentra su nombre A continuación, se muestran nombres de los personajes secundarios en la saga en ese archivo oculto Dick Grayson como Robin y quien pronto sería Nightwing en el universo de Batman Jason Top como el segundo Robin y quien sería Capucha Roja Un nombre que está tachado pero que puede ser el nombre del detective Barbara Gordon como la hija del jefe de policía y quien con Batman sería Batwoman Stephanie Brown como el spoiler Kate Kanin como la segunda Batwoman en el universo de Batman Luke Fox como Batwin Elena Bertinelli como la cazadora Jim Paul Vallei como Azrael Harper Row como Bluebeard Doug Thomas como el Signal Y Selina Kyle como Catwoman El investigador asustado vio a todos los desaparecidos rodeándolo Ya con ganas de escapar de esa cueva vio al murciélago asechándolo en la oscuridad Pero solamente se quedó observándolo cuando se estaba dirigiendo a su moto para irse del lugar Por lo que vemos la policía no quiere saber más del murciélago Cubriendo todo con que está muerto desde que Barbara Gordon desapareció Pero esto solo trajo más caos en la ciudad El investigador aterrado con lo que vio en la cueva quiere escapar de la ciudad Pero todos conocemos a Batman A nadie se le escapa Y esto lo vimos en la película de Batman el caballero de la noche Cuando el contador de la mafia la use escapa a Hong Kong Pero el murciélago se va hasta allá para capturarlo y traerlo de vuelta a Gótica Se nos muestra un cartel de desaparecido de Timothy Drake El tercer y último Robin en Batman Quizás este puede ser el investigador O será otro más de los niños desaparecidos de Gótica Al final la cinta es manipulada y nos dan una amenaza de nunca entrar a la cueva O seremos los siguientes de la lista de nombres de Batman Soy Jason Todd Fui uno de los desaparecidos Voy a contarles todo lo que les pasó a los otros Y por qué el murciélago hace lo que hace Esta es una foto del hombre que me secuestró Así que primero les diré cómo me secuestraron Soy de un lado muy cutre de Gótica Mi padre era un ladrón que nos abandonó a mi madre y a mí Debido a esto, mi mamá comenzó a abusar de las drogas Así que tuve que empezar a tratar de proveer Robé partes de autos y ruedas y las vendí Luego mi mamá murió de una sobredosis Así que me quedé solo No tenía otra opción que seguir desmontando piezas para ganar algo de dinero Una noche cuando estaba fuera vi un coche extraño Parecía que el coche valía mucho Así que me emocioné Así que empecé a desatornillar las ruedas Entonces, de la nada, alguien me golpeó No recuerdo mucho pero estaba atado y amordazado en el coche Luego me desperté en una celda en una cueva y había otras personas allí Me hice amigo de uno de ellos Richard, Dick, que era artista Desafortunadamente Dick fue el primero en convertirse El murciélago usaba una especie de droga Hecha de una versión modificada de una sustancia conocida como veneno Por alguna razón yo fui el último en pasar por el procedimiento Aunque fui la cuarta persona que el tomó La mujer que me precedió era una ladrona llamada Caduoman Por la que el murciélago sentía algo Esta es una foto de Caduoman Intentó luchar, pero la derribaron y se la llevaron a algún sitio Luego fue mi turno, que en realidad fue antes porque uno de los prisioneros se escapó Luego me llevaron y me ataron a una silla Donde el murciélago comenzó el proceso no sin antes hablarme de sí mismo Me habló de un mayordomo Su nombre era Alfred Me dijo que era como un padre para él, especialmente después de la muerte de sus padres Pero murió unas semanas después del funeral de sus padres debido a un derrame cerebral Luego me preguntó por mi familia Pensaba que todavía tenía una Cuando le dije que no, se quedó helado Se dio cuenta de que ambos teníamos padres muertos Entonces empezó a preguntarme si quería unirme a él para librar a Gótica de los criminales Le dije que necesitaba ayuda en serio y lo llamé lunático No le gustó esa respuesta y liberó un gas llamado toxina del miedo Se quitó la restricción Así que aproveché esta oportunidad para huir Cuando corrí sentí que me seguían Entonces algo se pegó a mí y trató de tirar de mí hacia atrás Era una especie de cuerda Por suerte había un objeto afilado en forma de murciélago que cayó y que usé para cortarme Entonces lo vi persiguiéndome, aunque no se parecía a como era antes Cuando estaba saliendo de la cueva se detuvo Después de que yo era capaz de correr fuera de la casa empecé a oír ruidos Entonces la casa explotó Apenas había logrado salir Los policías vinieron rápido y me hicieron preguntas Luego me pidieron que le hiciera un dibujo Esta es la imagen que dibujé Gracias por ver el video En esta cinta escucharemos el relato de Jason Todo uno de los que logró escapar de Batman tras ser secuestrado Primero nos cuenta un poco de su infancia como un niño Que fue abandonado por su padre y se quedó con su madre Pero que después de consumir demasiada droga Terminó muriendo por una sobredosis Quedando Jason huérfano Para poder conseguir dinero Desarmaba autos y vendía sus piezas Y en un momento descubrió el batimóvil Y con lo lujoso que se veía Intentó robarle las piezas Pero Batman sabía que Jason robaba piezas de vehículos Por lo que lo engañó y lo desmayó Llevándolo a la baticueva Al llegar se hace amigo de Dick Otro de los secuestrados en la lista de nombres Pero para mala suerte de Dick Fue uno a quienes se desinyectó una versión modificada del Venom En el universo de Batman Este es reconocido como la sustancia Que usa Bain para aumentar su musculatura a grandes niveles Quizás este veneno es el que usa Batman Para tener las fuerzas que tiene sin necesidad De ser un hombre gigante como lo es Bain al usarlo También este debe afectar mentalmente a los sujetos Para controlarlos como zombies Y solo sigan las órdenes de un líder Tal vez por eso vimos la imagen de todos los que Fueron secuestrados por Batman Intentando capturar al investigador Se nos relata que el murciélago siente atracción por Selina O sea Catwoman Pero que, en un momento de tanta tensión Selina lo atacó Pero Batman logró defenderse Y se la llevó a otro sitio que jamás fue vista Algo interesante es que se nos dice Que alguien logró escapar de la baticueva Pero que por ahora no sabemos nada sobre él El murciélago antes de aplicar el veneno a Jason Le cuenta sobre un personaje que nos faltaba En la familia de los Wayne Cuenta como Alfred era la única familia Que le quedaba a Bruce desde que sus padres murieron Hasta que quedó solo cuando Alfred falleció Por un derrame cerebral Jason le cuenta que tampoco le queda familia Y el murciélago intenta convencerlo para que lo ayude a combatir contra los criminales Pero lo insulta y Batman le aplica el gas del miedo Que utiliza el villano el espantapájaros Para hacer alucinar a la gente con sus miedos Jason logra salir e intenta escapar Pero lo intenta atrapar con los útiles que vemos en la saga En un momento se nos menciona que el gas le empieza a hacer efecto Y lo empieza a deformar aún más al murciélago Logra escapar y pierde al enmascarado Pero al darse vuelta para ver la mansión Se da cuenta que ha explotado todo Quizás lo recuerdas por el protocolo de caída del murciélago En el famoso juego de Batman Arkham Knives Luego llega a la policía y le piden que dibuje al murciélago El día de la policía y le piden que se despegue al murciélago El día de la policía y le piden que se despegue al murciélago El día de la policía y le piden que se despegue al murciélago Estamos interrompiendo tu broadcast current Para traer este mensaje El día de la policía y le piden que se despegue al murciélago En las siguientes áreas Bultgovam Miagoni Island League Island Si recibís este mensaje Estás en una de estas áreas Mantén todas las puertas y las ventas Y no te dejarás por ninguno Leave tu casa por themselves Under cualquier circunstancia Si ve algún de estos niños O el bat Call the policía y le piden que se despegue al murciélago Los individuos 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 se despegue al murciélago Lo que vimos es una emisión de emergencia debido a una gran ola de desapariciones en Ciudad Gótica tras el escape de Jason Todd de los experimentos de Batman, esto porque quizás el murciélago está buscando a Jason por todos lados secuestrando a más niños para encontrar un Robin. Se nos mencionan que la transmisión que estamos viendo solo serán vistas en las localizaciones que se nos mencionaron. Luego se nos dan los protocolos que se deben seguir y ante cualquier avistamiento de Batman o los desaparecidos llamar al 911, luego nos muestran las fotografías de los desaparecidos. Lo curioso es que justo cuando sale el cartel de desaparecido de Jason Todd parece un murciélago en la cara. ¿Qué puede significar esto? O bien Batman lo encontró y ya lo eliminó. O quizás Batman sigue buscándolo. Pasa hablando Batman que ya es demasiado tarde y nos muestra una imagen de una localización en cueva con lo que parecen ser ataúdes o cápsulas de contención, diciendo que ya son familia. También se nos muestra la mansión incendiada. Podemos ver que esto ocurre antes de los acontecimientos del investigador y ocurre después del relato de Jason Todd por los sonidos de bomberos. Yo pienso que quizás esas eran cámaras de contención porque después en el relato del investigador vemos que aparecen los desaparecidos intentando atacarlo. Es un poco confuso porque por el cartel tachado de Jason Todd muchos podemos suponer que este murió, o que también está la posibilidad de que como aparece la forma de un murciélago marcándolo, puede significar que Batman está buscándolo. El siguiente video es muy cortito, ya que se trata de un anuncio viejo de Coca-Cola en el que la señal es interrumpida y pasan demasiadas cosas en la escena. Primero vemos las palabras que se ven en el que dice. Envía los talón por la cabeza del murciélago. Esto quizás para vos no tiene sentido, pero si vemos la descripción quizás te suena algo. Te observan en tu hogar, te observan en tu cama, no les usurras ni una palabra o te enviarán un talón para matarte. Si aún no entiendes a quienes se refieren, veamos el título del video. Secuestro de Budo. Efectivamente. Se trata de la corte de los buros. Este culto es violento que utiliza la arquitectura y el asesinato como elementos para ejercer poder según la wiki de Batman. Superman. Podemos ver bastantes elementos ocultos además de estas partes sobre que se trata de esta sociedad. Por ejemplo, la descripción es una parte de la canción del culto. El hombre con los lentes blancos es el burro, y lo volvemos a ver en una corta línea de tiempo. Podemos ver en dos escenas a los talón sentados. Vemos en breves momentos al logo del culto de los buros. Ahora por lo que vemos, la sociedad ahora está buscando a Batman por todo el escándalo que causó en Gótica. Por lo que ya Batman no solo tendrá problema con la policía, sino que ahora un culto muy silencioso está por su cabeza. Desde que el murciélago murió, la delincuencia ha vuelto a aumentar. Hay muchos criminales diferentes, muchos de los cuales son muy peligrosos, pero hay uno que es el peor de todos. Ha matado a más de 30 personas en los últimos años. Es el paciente que el murciélago dejó con vida, se hace llamar el Joker. Solo él hace que el número de asesinatos aumente significativamente. La mayoría de sus asesinatos son cometidos hacia miembros de bandas rivales como los Falconis y los Bertinelli. Además de los indigentes. También podría haber lanzado un producto químico en la cara del alcalde. El Joker tenía muchos nombres diferentes durante sus crímenes. Uno de ellos estaba relacionado con el asesinato de los Wayne. Siempre podemos decir que es obra del Joker por las sonrisas en los cadáveres. Y también deja algo relacionado con el murciélago. Aquí hay un dibujo que dejó. Aquí hay otro. Parece que desde que el Joker mató a los padres del murciélago parece acecharlo y atormentarlo. Pero nunca lo matará. Por supuesto, la policía no hará nada porque la mayoría de ellos son corruptos y tienen relaciones con diferentes señores del crimen. También aumentan las protestas, los saqueos y otros delitos. También hay que tener en cuenta que al alcalde le tiraron ácido a la cara y se volvió loco, así que algunos lo celebraron. Todo este caos solo porque alguien decidió que el murciélago está muerto. Se burlaron de él para evitar el falso secuestro del búho que los noticieros pusieron durante ese comercial de Coca-Cola. Obviamente, los búhos son falsos, solo una vieja leyenda urbana. Al menos por ahora no hay más niños desaparecidos. Solo locos raros en la calle. Todo el mundo odia vivir allí, pero vivir ahí es extremadamente barato. Después de que mi hija fue asesinada, renuncié como capitán de la policía y conseguí suficiente dinero para mudarme de allí. Si estás viendo estoy en Gótica. Mejor reza a tu Dios porque solo él puede salvarte ahora. Y el murciélago no está muerto. De hecho está observándote ahora mismo. En la última cinta Gordon nos habla que todo cambió desde que se anunció que el murciélago supuestamente murió. Ahora el crimen aumentó y hay personas más peligrosas que luego hablamos de ellos. El más peligroso de todos es el que Batman dejó vivo en el asilo. El Joker, y se nos describe la mayoría de asesinatos que comete. Lo interesante es que este Joker está involucrado con el asesinato de los padres de Bruce y Batman no lo deja de atormentar, pero no lo mata. Desde que quedó libre se nos dice que el Joker cuando asesina deja algo relacionado con Batman. La policía al parecer es corrupta ya que no van a hacer nada con estos crímenes debido a que están aliados con la mafia. Luego aparece un villano famoso de Batman que es el mismísimo dos caras que tras haberle arrojado ácido en la cara, enloqueció y se convirtió en un villano de Gótica. Se nos menciona sobre el anuncio de los búhos, diciendo que fue una manera de burlarse del murciélago, y que todo es falso porque este culto solamente es una leyenda urbana. Al parecer las desapariciones pararon, pero aparecieron más locos. Y de los villanos que salen es el acertijo causando caos en Gótica. Gordon después de la muerte de Barbara, renunció a ser capitán de la policía y se fue de Gótica, y la mayoría que ahora se muda ya es por lo barato que es. Al final al parecer no es Gordon hablándonos, por lo que se ve, puede ser el Joker con las palabras que están escritas al final. Te está observando ahora, no el murciélago. Y aparece la cara de quien puede ser el Joker. Y bueno mis amigos, hasta la próxima. Acá son las cintas que tenemos por ahora del incidente de Batman. Obviamente a futuro van a salir más y más vídeos, que nos explicarán más sobre los nuevos acontecimientos en Gótica. De antemano agradezco el apoyo que le dieron al canal tras mi desaparición, pero a su debido tiempo les explicaré la situación mía y porque no seré muy frecuente de ahora en adelante en el canal. Obvio no voy a dejar el canal, pero como dije no seré frecuente a como antes. Espero les haya gustado muchísimo este vídeo y nos veremos en el próximo. Hasta pronto.